Hola, hola amigos del canal de Ganar Money Online. Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos de una nueva aplicación pagando a Neki. El día de hoy hablaremos de una nueva aplicación que ha salido pagando directamente a Neki. Como siempre les indico, este tipo de aplicaciones es de alto riesgo y está bajo su responsabilidad asumirlo o no. En este caso, como siempre os digo, hay que tomar estos tipos de proyectos, pero si lo van a tomar con el precio mínimo, es decir, con la inversión mínima, para que esto no nos afecte mucho. Ya saben que este tipo de plataformas puede que no dure mucho tiempo. Por eso, recuerden, con el mínimo y si desean, pues, se unen. Aquí como podemos observar, una aplicación muy fácil y sencilla, una interfaz facilísima. Podemos conocer primero sobre la aplicación, un pequeño resumen, quiénes son y a qué se dedican. Vean, aquí como pueden verificar, nos aparece este tipo de información. Ustedes lo pueden observar. Vean, nos aparece su información. Esta es la página principal, directa. Vamos a verlo. Aquí estarán los planes. Miren, hasta un 3,600% en 120 días. Este mínimo, la mínima es de 40,000. Dice que hay un ingreso diario de hasta 12,000. Ingresos totales nos indica hay diferentes planes, como pueden observar. Por ejemplo, si ustedes quieren verificar el detalle del primero, aquí nos va a aparecer detalles del producto, de qué se trata y cuánto vamos a obtener. Al darle en invertir, nos va a indicar la puerta enlace 1. Aquí le vamos a dar en invertir. Al darle en puerta enlace 1, este directamente nos va a llevar a la opción de Neki, donde nos va a aparecer el número de orden, la cantidad, en este caso la mínima, y realizaremos el proceso. Al darle en confirmar, se dice confirmación de información de pago. Es decir, cargue su comprobante de pago. Colocamos la referencia y listo. Ya una vez confirmado, podemos validar como tal las diferentes opciones. Aquí nos va a aparecer una orden. Algo muy bueno que tiene esta aplicación es que por solo registrarte te va a dar 10,000. Muy bueno, ¿cierto? Bueno, en este caso, aquí pueden verificar ingresos de hoy, 1,000. Aquí ingresos totales, los ingresos totales que pueden observar y los ingresos actuales. También nos va a aparecer la opción de pago, miren, que es cuando realizamos nuestra inversión. Luego de esto, vamos a tener todas las opciones a la mano. Bueno, nos va a aparecer billetera, orden, registros de pago, el equipo. Veamos el equipo. En este caso, el equipo nos va a mostrar el nivel de comisiones. Nivel 1, que hay un 27%, nivel 2, que hay un 4%, y en el nivel 3, que hay un 1%. Esto lo podemos verificar muy fácil, rápido y sencillo. Hay algunas preguntas frecuentes si quieres saber más acerca dentro de la aplicación, como el retiro en proceso, el retiro a fallar, bueno, y el depósito no se refleja. Todo esto aquí lo encontramos. Vamos, ahí está el atención al detalle. Y atención también, en este caso, al cliente. Bueno, hay un registro de pago. En este caso, estará la billetera. Vamos a vincular el nombre del titular de la cuenta. En este caso, van a elegir el nombre del banco. Les recomiendo que en este caso sea Neki. También pueden elegir la Biplata o cualquiera de estos. Y número de cuenta bancaria, es decir, van a colocar su número de Neki. Entonces, es así de fácil colocar la información. Vamos a colocarla y pasaremos a la opción de retirar. Una vez coloquemos directamente nuestra información de tarjeta, ya nos va a aparecer la información para retiro. En este caso, van a colocar aquí. 300. En su caso, lo que tengan para retirar. Y nos indica. Hemos puesto su solicitud bajo revisión. En este caso, nos va a aparecer de esta forma. Procesando. Esperemos a que este pago llegue. Y poder indicar que la aplicación está pagando hasta el momento. Y como podemos observar, ya el retiro fue exitoso. Como pueden observar. Hasta el momento la aplicación está pagando. Nos vemos hasta cuando pague. Esperemos que continúe así. Y por el momento funciona. Nos vemos en un próximo video.